Muy buenas, fricoides. Bienvenidos a un nuevo debate friki, el podcast sobre cine más entretenido de YouTube, emitido en directo en mi canal Fricoide. Y esta vez vamos a hablar de la película It, la versión del año 2017, la que salió hace un par de semanas. Y estoy acompañado de unos debatientes muy especiales hoy. Y el primero de ellos es el señor John. ¿Qué tal, John? Aquí estamos, los prometidos de Uda. Yo ya había hecho mi vídeo con el bemol de mármol, una gran crítica extensa de It, pero los debates frikis tienen que acoger a esta película maravillosa. Bueno, maravillosa, ahora hablaremos de ella. Uy, 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 uy. No, 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 es que sí. Pero lo que me refiero es que tiene que acoger esta película friki, el debate friki, cómo va. Pero ha costado, ¿eh? Ha costado porque la gente no quería ver la película y pasaban las semanas o han pasado ya muchos días. Yo he tenido que volver a verla hoy. Aquí tengo mi entrada. Fresquita. Sí, por cierto, no me he puesto el banner. Me lo voy a poner ahora. Claro, yo también. A mí se me ha olvidado el banner. A los tres se nos ha olvidado ponernos el banner. Pues yo ya lo tengo puesto. Bueno, pero voy a saludar al señor Beto. A mí no me saluden ni diga nada. Denme mi banner. A mí no me saluden sin banner. Esto no es profesional. ¿Qué tal? ¿Tienen el debate del otro? Claro, el banner no te... No tengo idea de dónde está eso. Madre mía, madre mía. Bueno, bueno, a ver, ahora te lo podré enviar yo por email o algo de eso, ¿vale? Sí, 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 ok. Aquí estoy esperando. Bueno, ¿qué tal, Beto? ¿Todo bien? Encantado de estar otra vez en el debate. ¿Listos para discutir? Yo no la vi tan hace poco como yo. Yo la vi hace como 22 días casi, pero igual la tengo bastante fresca. Tengo que leer mi libro y ya, ya, ya. Ya quiero entrarle. Te estás leyendo el libro y todo, ¿no? Ah, sí, claro. Vamos a ver. Vamos a ver porque es una monstruosidad así. Entonces, ahí lo llevo con paciencia, yo lo llevo con paciencia. Exactamente. Yo tengo aquí la película, la del 1990. Ajá. Bueno, pues, pues nada, vamos a comenzar como siempre solemos hacer, ¿vale? Mandamos un saludo a todos los que estéis en el chat. A Miguel Ángel, a todos, Fran es Fran, Sólido Serpiente, Snake. Uy, esto es el nombre español de Metal Gear, bueno. Miguel Ángel, Héctor de Cinefilo, John Salchichón, Flucky, Tonga Débil y, bueno, si me salta alguno más, os pido disculpas, pero es que hay un montón hoy. Ya estáis hoy unos cuantos en el chat. Bueno, vamos a empezar. Como digo, siempre hacemos una crítica express o crítica, mini crítica rápida para comentar nuestra opinión sin spoilers, ¿vale? Para la gente que no haya visto aún la película, que merece morir por no haberla visto, pero bueno, en mi opinión, ¿vale? Porque yo a mí me gustó mucho, pero vamos a dejarle hablar, a ver, ¿qué le pareció? Una cosa, una cosa, yo tengo que decir que va a ser el debate, al menos en mi caso, más sincero. Oh, por Dios. O sea, voy a decir, la he visto dos veces, tengo muy claro lo que pienso de ella. Así que va a ser el debate más sincero, ya a estas alturas, yo creo, ya han pasado muchos días, ya semanas, ¿no?, del estreno. Y yo creo que a estas alturas poco tenemos que ganar, es decir, que aquí yo voy a darlo absolutamente todo. Ok, vamos a ver si es cierto. Bueno, bueno, le voy a dar paso primero al señor Beto para que nos dé su opinión de la película. Una pequeña crítica así, en general, ¿qué te pareció, Beto, a ti, la película? A ver. Vieras que a mí me gustó mucho. Vieras que yo la disfruté mucho, es una película muy bien actuada, que tiene una historia muy interesante, que tiene un gran corazón. Los chiquillos están fenomenales, tienen una química entre ellos, actúan estupendo. El único problema que tiene la película son los sustos. O sea, para hacer una película de terror, el problema son los sustos. Los sustos se ven venir, no son tan sorpresivos. Bill Asgard hace todo lo que puede, como Pennywise, pero en realidad se sienten un poco como los sustos que ya habíamos visto mejor hechos, tal vez, en otras películas, ¿verdad? Pero si uno va buscando más que simplemente un payaso que da miedo, si uno abraza a los personajes, sus conflictos internos y todo, yo creo que la película se disfruta mucho y queda uno deseando más. El problema con It es que la gente tiene muy presente, digamos, la versión del 90 es. Sí. El 90 es el 90, con Tim Curry como el payaso Pennywise. Y es una película que todo es... Es una película de esas que todo mundo cree que sabe de qué se trata. Es la película sobre el payaso asesino. Sí. Y no es cierto. Eso es lo que todo mundo tal vez recuerda de esa película, pero en realidad la película tiene un montón de personajes, tiene un montón de cosas que suceden, tiene un montón de temas que son mucho más allá, que van mucho más allá de un payaso asesino, ¿verdad? Entonces, yo creo que ese es el problema. De hecho, ya para terminar, para decirte a mi crítica rápida, estaba haciendo una compra en una tienda y oí que uno de los dependientes llegaba y le decía a otro, ¿viste la película del payaso? Porque es la película del payaso, ¿verdad? ¿Viste la película del payaso? Malísima. Y se queda un rato callado. Bueno, no es malísima. Y ahí yo me di cuenta. Claro, es que él no se asustó por el payaso, pero él tiene que reconocer que todas las otras cosas de la película estaban muy bien. Pero como él quería ver el payaso asesino, lo primero que dice es malísima. Entonces, yo creo que es un problema que tiene esta película, ¿verdad? Poder sacar toda la expectativa de ver a Pennywise, de ver al payaso, porque en todo lado nos lo vendieron. Y en los trailers, en los pósters, como la película del payaso asesino, si logramos sacarnos de esa idea, yo creo que la película tiene mucho que disfrutarle y está muy, muy, muy bien hecha. Muchas gracias. Bueno, bueno, ha quedado clara, yo creo que ha quedado clara la opinión de Beto, muy clara, muy buena la anécdota que has contado. Sí, me hizo mucho gracia. Mira, esto es exactamente este chaval, lo esperaba el payaso asesino y no tuvo el payaso asesino, pero le gustó el resto. Entonces, no, no está mal. Bueno, te he enviado por e-mail ya el banner, por si quieres ir poniendo... Sí, 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 una vez para ponernos como Dios manda. Y te voy a preguntar una cosa, que si quieres decirlo, ¿no? Nosotros solemos decir una puntuación que le pondríamos a la película, pero no sé si quieres, puedes decirlo. Sí, a mí no me gusta poner puntuaciones así en general. No es algo que a mí me gusta. Te pregunto. Pero si yo tuviera que poner una puntuación, un 7 me parece bien puesto. Vale, muy bien. Pues ha quedado claro. Me parece una puntuación justa, digamos. Bien, bien. Bueno, pues ahora vamos a darle el paso a ver lo que nos tiene que decir el señor John de esta película. A ver qué te pareció, porque a mí ya me tienes intrigado. Yo ya no sé... Sí, con su sinceridad absoluta que nos prometió. ¿Y qué te has preparado ahí? ¿Qué te has puesto ahí a Pennywise, ahí abajo en el banner? Ah, sí, sí, sí. El gran Pennywise tenía que estar... Oh, por Dios. Es un debate. El otro día estaba Colin Firth, Harry Hart, y ahí está el gran Pennywise de Bill Stashgard. Vale, vale. Bueno, pues venga, adelante, John. A ver, a ver. El Muschietti este que dirigió Mamá, bueno, que venía de un corto, ¿no? Le enganchó Guillermo del Toro. A mí Mamá me gustó el comienzo, pero luego la película se volvía la típica película de terror que tenemos hoy en día. Bueno, al final no, al final estaba bien, ¿no? El desenlace. Pero con Jessica Chistein por la casa y tal, te recordaba mucho a estas películas que tenemos hoy en día. Bueno, yo creo que pienso más o menos como Beto. Y he notado una cosa tras este segundo visionado, y es algo que me lo corrobora el director, Andy o Andrés Muschietti, y es el hecho de que yo pienso que la versión extendida que íbamos a tener en Blu-ray va a estar bastante mejor y va a solucionar ciertos problemas que yo le he encontrado a esta IT, que evitan que para mí, como dice Beto, esté por encima del 7, ¿vale? Coincido con Beto, que es una película que a mí me funciona mejor de lo que tiene que ver con los chavales, la ambientación en los 80, incluso la trama romántica de ese trío, y a nivel de terror, destaco la escena del comienzo, me ha encantado. Con los spoilers, cuidado. La escena del comienzo, otra escena que tenemos después con una nevera, algún que otro momento con Bill Skashgart, con el Pennywise, pero es que la película tiene un problema, tiene un problema que debo decirlo, y es que a veces parece una sucesión de escenas cortas. Además es que lo dice el director, dice, el estudio me pidió, tras los test screening, que le teníamos que meter ritmo a la película, que teníamos que hacer, que la película no podía parar, no podía tomarse respiro. Entonces él tenía su montaje y finalmente tuvieron que quitar escenas y reducir la película. Esto se nota, en fin, porque es que tanto al comienzo como en el desenlace, hay un montón de escenas de ataque, quitando a un lado el tipo de terror que tenemos en esta película, que como dice Beto, es un terror de hoy en día, películas como Sinister, repitando la escena del comienzo. Creo que hay veces que abusa Andy Muschietti, o el estudio, con el corte, un poco lo que ocurrió con Batman v Superman, escenas muy cortas, que se sienten metidas ahí, por ejemplo, pues tenemos varios sustos a los diferentes muchachos, entonces van, susto muchacho, susto muchacho, problema en casa, problema con el otro, entonces no hay como una cohesión, no tenemos una larga escena de terror, con uno de los muchachos, o no tenemos, bueno, yo digo larga, es que parecen todas como mini cortos. Sí, parecen como una asociación de cortos de terror. Claro, esto lo tendremos que analizar cuando lleguemos a la zona de spoilers, pero ya he analizado la película técnicamente hoy en el cine, y llega un momento en que te satura, te satura incluso, creo que la película, si no es por el final, que se levanta, con la última escena de acción que le mete, hay veces que se siente muy larga, y se siente como que no te metes, tanto como la película te podía haber metido en esa historia con los muchachos, entonces yo creo que ese es un problema que creo se va a solucionar con la edición, extendida, que es curioso porque la película es larga, pero yo creo que le va a venir bien separar más los momentos de terror, o tratar de buscar una forma, es que ya lo tenemos visto en la zona de spoilers, yo creo que ha quedado claro. Sí, ahora luego eso lo comentamos. A nivel musical, bueno, tenemos un toque a las películas de Steven Spielberg, a nivel musical, a veces, hay temas muy bonitos, como el de Beverly, a nivel de fotografía, es muy buena la película, cómo ilumina los rostros, cómo se acerca la cámara, los protagonistas, los encuadres, las localizaciones, bueno, pues esos guiños al cine de los 80, y en ese sentido, y los muchachos están todos muy bien, algunos mejores que otros, también he de decirlo, por ejemplo, yo creo que Sofía Lilis, es la estrella del film, junto a Bill Skarsgård, en los momentos grandes que tiene, y luego uno de los muchachos, este que, bueno, que tiene un cierto problema, con la madre y tal, yo creo que ese es, uno de los que más me ha gustado, y Georgie, me ha encantado el muchachito, que hace de Georgie, entonces, es una película, a la que yo le doy un 7 también, le doy un 7 a It, pero, si se hubiese, respetado la idea de, de Andy o Andrés Muschietti, si se hubiesen eliminado, o no repetido, de manera tan continua, esos momentos, o esas escenas de terror, y también momentos de, de conflicto, de los personajes, con familiares, o con su entorno, yo creo que hubiese sido un grandísimo trabajo, y hubiese estado en un 9, por ahí, un 8 y medio, un 9, ¿vale? Esa es mi opinión, sincera, muy sincera, de It. Bueno, vale, pues ha quedado clara entonces la opinión de John, voy a decir yo entonces un poquillo la mía, ¿vale? Yo es que la verdad es que las cosas que habéis comentado, yo las comenté en mi crítica también, curiosamente, no sé si la habéis visto, pero bueno. Yo creo que ninguno ha visto la crítica del otro. Exacto, porque... No, la tuya sí la he visto. Yo no quise ver la crítica de vosotros porque no quería sugestionarme, no quería saber... Entonces, ¿para qué me dijiste que la de Bemol era muy... ¿Para qué me dijiste tú que la de Bemol había salido muy negativa? Porque te lo noto, te lo noto, John. Yo ya te conozco tanto que no me hace falta ver la crítica para saber que no hay cosas que no te han gustado. Por algunas frases que has dicho en el WhatsApp y cosas así, yo ya te conozco demasiado, John, ya he conocido mucho tiempo, ya. Habla. Vale, vale, vale. Bueno, a ver, a ver, mi opinión sobre la película. A mí me encanta la película, le puse un 8,5, no sé si... Bueno, un 8,5 le pongo. Pienso que tiene problemas en el montaje, como lo que ha dicho John, porque hay algunas escenas que pasan muy... Las cortan así de repente, entonces no sé si se solucionará con la versión extendida o no, pero aparte de eso, bueno, también estoy de acuerdo con lo que ha dicho Beto del tema del terror, también lo dije en mi crítica, que no es una película que a mí me dé miedo, no sé si es porque ya soy a lo mejor mayor y no me da tanto miedo, no lo sé si es por ese tema o no, pero a mí no me dio ese terror de miedo, la película de... Pero a mí la película me encanta cómo está hecha de principio a fin, todas las escenas de terror me encantan cómo están planteadas porque no se quedan simplemente en la sugestión de ver cómo se mueven mueve algo como puede ocurrir en Expediente Warren, ¿vale? En la de Conhubrin 2, por ejemplo, que se basa mucho en ese juego de que puede ser esto, puede ser... No, aquí empieza el terror, el tipo de terror que digo que hay, empieza un poco sugestionándote, pero enseguida ya te saca ese villano de tipos láser de diferentes formas que, bueno, a mí es que a mí me encantaba, yo cada vez que veía al villano en esta película yo estaba filmando, a mí me encanta cómo está hecho todo, la fotografía, la banda sonora, el reparto que tiene es excelente, o sea, buenísimo, 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 sí que he perdido lo que habéis dicho de la actriz, esta la hace muy bien, pero sobre todo a mí, el que me tiene ganado es Bill Scalhar, este, como se llame el apellido este extraño, este tío es una máquina, lo ha hecho increíble, yo es que cada vez que salía hablando el Pennywise, yo es que a mí, a mí me encantaba, o sea, yo es que era apasionante, yo, a mí la película me encanta de principio a fin porque no solamente es una película de terror, sino que es una película como de investigación, de intriga, y de colegueo también, o sea, tiene un poco de todo, entonces, también tiene comedia, no sé, tiene frases así que están muy bien metidas. En realidad es muy divertido, se ríe muchísimo con la película. Exactamente, y además tiene algunos temas muy controvertidos que tocan la película, que a mí, bueno, a mí me parece controvertido, es que John ha hecho así un poco como tal, pero a mí lo que es que, bueno, luego entraremos en la zona de spoilers, pero hay un par de temas que son jodidos de sacar en una película así y, bueno, se han atrevido a sacarlo. Bueno, hay alguna cosa que se han saltado en el libro, tengo entendido unas escenas que ocurren, pero luego lo comentaremos, aunque lo que pasa es que yo no me he leído el libro, a mí me lo han dicho, pero me lo han dicho varias personas, me lo han dicho varias personas, entonces yo ya creo que es verdad, yo para mí es algo demencial pero bueno, no ha salido en la película, pero bueno, ya lo comentaremos luego. Y no sé qué más decir, yo creo que ya he comentado un poco todo en general lo que me parece la película y a mí, yo la verdad es que no le veo por dónde pillar a esta película, por dónde criticarla, le veo muy pocas cosas malas a esta película, o sea, el montaje ese sí que estoy de acuerdo, pero tampoco me parece que sea para quitarle muchos puntos, no sé cómo explicarlo, no me parece para decir que es mala para la película. Para mí no fue caída, sí tiene ese problema, pero también tiene tantos personajes que tiene que prestar la atención a tantos que yo creo que también es casi que inevitable los brincos de un personaje. Exactamente. Que bueno, entonces ya es hora de abrir la zona spoiler, ¿vale? ¡Eh! ¿Qué pasa, ¿qué pasa, Beto? No, que ya quiero abrir la zona spoiler, que ya quiero. Ya, 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 que ha pegado un grito ahí. Sí, es que ya, 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 suficiente. vamos a ver con la zona spoiler y antes de entrar en la película en sí, o sea, por escenas y tal, vamos a hablar en general de algo que querréis hablar, algo que se haya quedado pendiente o lo que sea, si queréis comentar. ¿Alguien quiere decir algo pendiente o... ¿John? No, tal vez lo que has dicho tú, que como película de terror tiene sus... tiene algunos momentos muy buenos, muy buenos, pero... 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 como que... como que no... él no tiene la película tantos momentos como el del comienzo. Tendría que tener más momentos como ese. Es más como un drama de adolescentes que tiene a un payaso asesino sobrenatural metido ahí como uno de los personajes. Más que una película de terror. La película intenta... Es una película que trata de... que va por el terror. Va por el terror del terror de Sinister y de películas de hoy en día. O sea, juega sus cartas en ese sentido. Eso no... Yo creo que... Sí lo juega, pero digamos, viendo simplemente la cantidad de tiempo que tiene cada... que tiene, ¿cómo se llama? Cada susto comparado con lo que tiene el drama familiar, digamos, de los muchachos... Sí, pero a veces el drama familiar está llevado al susto. Está llevado al terror. Porque los personajes... Por ejemplo, el personaje de la madre es un personaje que provoca terror. El personaje del padre de Beverly es horrorífico también. Y sí, es Stephen King. Es feo, es incómodo. Esa es la parte controvertida que yo me refería, la parte del padre, que es como... que la tiene, que la viola, supongo. Abusa de ella. La película no queda claro si ya llegó a eso o estamos cerca de eso pero igual sí. Bueno... ¡Bien! A mí me dijeron que en el libro lo que se da a entender es que la maltrata. ¿Vale? Es que lo del libro y la película yo creo que conviene separarlo porque... Claro, la película es diferente porque hay una escena en la que le huele el pelo entonces ahí yo ya entiendo... Yo creo que lucubrar con lo que pone en el libro me parece un error. Ya, ya. para valorar esta película porque... porque el tío dice... dice... Ellos saben que tú eres en mí y entonces ella le pega la patada y... Ajá. Sí, pero sí se entiende eso. Sí se entiende perfectamente. Los temblores de ella no vienen. Se siente por donde van. Sí, yo quisiera decir una cosa nada más antes de entrar en la zona spoiler y es que... Bueno, estamos ya en zona spoiler. Ah, excelente. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Bueno, yo siento que esta película sufre un poco y no por culpa de ella sino por culpa de Stranger Things de la serie esta de... ¿Cómo se llama? De Netflix porque esta es una serie que los creadores intentaron durante años hacer IT y por diferentes motivos por derechos de autor y todo ese carambazo nunca lo lograron entonces hicieron Stranger Things pero si vos la ves es muy, muy parecida son estos chamaquillos que todos tienen ahí sus problemas el hermano de uno de ellos desaparece o en este caso un amigo ¿verdad? Entonces todos tienen sus problemas y son acosados por esta criatura extraña y por los abusadores y por los patanes del pueblo o sea, tienen muchos elementos en común y Stranger Things está muy bien hecha en realidad está muy, muy bien hecha y además como es una serie entonces puede desarrollar mejor los personajes puede desarrollar mejor los temas mientras que esta como es una película se siente todo más apretado entonces yo creo que eso le quita frescura a esta versión de IT porque es algo como que ya vimos ¿verdad? Lo Beto lo que muchos te van a decir es que esto como viene de que Stranger Things se basa en IT y que eso no es motivo de crítica porque porque es Stranger Things la que se basa en IT o en Cuenta Conmigo también de Stephen King pero yo sí que te doy la razón en que podía haber sido ambientada la película en la década en la que está ambientada el libro y es un recurso que funciona un recurso empleado por el director y por los guionistas el ambientar la película en los 80 porque como que está más de moda yo creo y yo creo que eso funciona para ambientar la segunda parte en esta época también para ambientarla exactamente exactamente Stranger Things no es que afecte o que haga mal a IT sino que hace que uno la sienta ya no tan fresca como pudiera haberlo sentido o sea se siente como que algo que ya vimos hace casi nada y claro tenemos a este actor este chamatillo que está en las dos pero pongamos que ambientamos en los 50 hubiese sido un toque genial también en los 50 me encantan las películas ambientadas en los 50 y luego tenemos una segunda ambientación en los 80 hubiese sido un doble boom porque ambientarla es interesante en realidad ambientarla hoy en día vale tiene su punto pero a mí me parece hubiese sido más atrayente 50 y 80 doble juego que no algo que nos parece hoy en día que a nivel de producción tampoco es que tenga mucho trabajo ambientarla hoy en día si quien sabe por qué prefirieron traerla traerla 30 años ¿verdad? no porque es eso porque es que vende hoy en día vende mucho los 80 es que tenemos mira tenemos la de Kung Fury tenemos un montón de películas como la otra esta que tuvimos como se llama la de esa no era un corto como Kung Fury sino que había otra que era la de ¿cómo era? de poco presupuesto no me acuerdo ahora mismo bueno el punto es ese el punto es ese es cierto los 80 están de moda en punto de estilo con solo ver los trailers de Thor Ragnarok son totalmente ochenteros y super 8 también que era que no ha gustado mucho super 8 esa es una guillilla pero sí hay veces que las películas se sienten demasiado forzadas a ser de los 80 porque tenemos el típico gordito no en esta digo en otras en Stranger Things yo a mí me molesta más en Stranger Things que en esta porque Stranger Things sí me parece un refrito o tratar de traer todas esas cosas de los 80 que si bueno y los posters de la segunda temporada no digo nada que se meten cosas de alien que se meten cosas de pero ese es el juego de Stranger Things ese es el juego hacer la referencia siempre a los 80 y a Stephen King y todas esas cosas el problema es que cuando tenemos una película que es supuestamente el producto genuino ese producto genuino pero llegó después entonces ya no se siente no se siente tan fresco igual eso no es problema de la película en sí es algo que se dio que sucedió simplemente a mí una de las cosas que no me gustó de It o que no me convencía era en el reparto el chico este que se llama Finn Wolf que es Richie hace de Richie porque sale en Stranger Things entonces me costaba mucho me costaba mucho lo que pasa es que la película es totalmente diferente al de Stranger Things pero es un personaje diferentísimo y es excelente ese carajillo es realmente excelente exactamente la peli está muy bien pero eso y yo Stranger Things tampoco a mí no me convence del todo Beto yo soy de los que más critica un poco Stranger Things no me parece para tanto la gente la pinta a mí a mí me parece que está bien la serie pero hay algunas tramas que no me terminan de convencer a mí por ejemplo el chico ese de el chico el bueno el morenito porque a ver como lo digo yo no me sé el nombre como diferencia uno de otro bueno el que se pelea con el otro en la última en la primera temporada es que no sé cómo decir que es negro chico negrito chico negrito ese a mí ese a mí no me convence su actuación no me convence mucho pero bueno sí bueno eso nos estamos saliendo de él sí 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 claro deberíamos entonces volver entonces a IT queréis que empecemos ya por la película directamente o queréis comentar algo como he dicho no no el trémolo es el trémolo vale pues a ver la película comienza con la escena de Georgie y el barquito que quiere hacer un barquito con su hermano y le dice bueno la primera aparición entre comillas de IT es que va Georgie al no sé al desván y se encuentran los ojos ahí en la oscuridad brillantes cuando va a coger el pegamento o algo de eso ¿se acordáis de esa escena? para fines ¿qué os parece a vosotros todo esto? todo el inicio el piano de fondo la madre tocando el piano en la casa a mí me gustó mucho me parece que está muy bien lograda y me gustaron detallitos como digamos la primera vez que vemos a Pennywise lo vemos con ojos azules y John se acordará porque la tiene más 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 fresquita hay algo incomodísimo ahí la escena del de la ¿cómo se llama? ya de la de la cantarilla exactamente de la cantarilla hay algo incomodísimo y uno caía en que era hasta casi casi el final de la escena y es que en ese momento Pennywise tiene una pupila dilatada y la otra contraída entonces es algo que uno no aprecia de primera entrada pero hace que uno se sienta incomodísimo viéndolo y eso es un detalle muy lindo es un detalle muy bien trabajado en realidad un buen detalle despersonal mira antes de llegar a esa escena hay algo que me llamó la atención tras este segundo visionado y es bueno yo ya lo noté tras verla por primera vez cómo se reflejan a los adultos tenemos a la madre tocando el piano que es el piano el que musicaliza el comienzo de la película tú estás escuchando el piano la cámara baja la planta baja y vemos a la madre tocando el piano que la madre es que no dice nada está ahí tocando el piano y los muchachos a lo suyo al padre ni siquiera lo vemos pero es que no hay solo eso sino que cuando Georgie sale a la calle que me parece una secuencia preciosa con la música con la lluvia con los planos como si era el muchacho la hostia que se pega con la barrera que nadie se la espera por el niño con su chubasquero corriendo con ese barquito mucho mejor que la escena de 1990 toda la versión de 90 es como toda la película de 90 es como plana plana como que le falta sabor le falta intensidad tiene planos picados está muy bien pero fijaros tenemos a la vecina y es otro reflejo de cómo están mostrados los adultos porque tú ves a un niño pequeño con esa lluvia torrencial que está cayendo y no eres capaz al muchacho de decirle oye ¿qué haces ahí en la alcantarilla? vete a tu casa o vete aquí que te acojo la mujer se mete para adentro luego ya cuando vuelve a salir pues tenemos al niño que ha pasado lo que ha pasado además cuando cuando la mujer sale y el niño no está hay un charco de sangre al lado de la alcantarilla y la mujer se mete para adentro y ya está o sea pasa un poco hasta el culo bueno pero se mete antes se mete primero una primera vez cuando lo ve y luego vuelve a salir y cuando ve el charco de sangre se asusta porque bueno pues que se han muerto pero la sensación que te da cuando lo estás viendo es que joder el niño está allí y la mujer como que pasa dice hay un niño ahí en la calle y como que no me importa y además también sorprende mucho porque luego se dice que es el pueblo con más desapariciones de Estados Unidos que desaparecen seis personas o sea multiplicado por seis comparado con la que más desaparece de Estados Unidos o sea es exagerado es exagerado todas las cantidades de desapariciones pero además dicen que en niños es peor aún no me acuerdo cuál es la cifra que decían no sé no dicen cifra simplemente dicen que es mucho peor vale dicen que es mucho peor y ya está o sea que yo ya digo joder o sea si es por seis o sea claro la mujer ve un niño solo está viviendo en un sitio ¿me entendéis o no? es que el gato es el único testigo de lo que pasa con el día el gato la película toda la película hace muy buen trabajo sintiendo que uno realmente vea que esos niños están aislados o sea uno ve que estos chiquillos en ningún momento no hay donde los papás a pedirles ayuda no pueden simplemente porque ya sea porque son abusadores o porque son ausentes o porque son hipocondriacos pero el aislamiento que uno siente en los chiquillos y que solamente en ellos pueden contar en ese momento yo creo que la película lo maneja muy bien como dice John desde esa pura primera escena sí es que es algo algo que tú cuando la estás viendo pues no es algo que te lo tienen a la cara pero cuando la has visto varias veces la película sí que te das cuenta de que esto está reflejado desde el minuto uno de la película y es algo a destacar por parte del director yo creo que el director ha querido hacer una película con con mucha profundidad en ese sentido no solo por cómo se comportan los adultos sino por la estética de los adultos es que son todos súper extraños ese que me dice que es Clark Kent o le dice la chica parece a Clark Kent con ese pelo el padre también con los ojos súper abiertos una cara extraña todos los adultos son muy extraños hay algo amenazante en todos los adultos el policía inclusive el policía la mamá la mamá hipocondriaca la piel se ve extraña hay muchas otras escenas que luego a lo mejor podremos comentar como la de que pasa un coche que ve que están pegándole al chaval al gordito y pasa un coche y pasan hasta el culo se van y dentro está el lobo porque está con ese niño claro lo que yo dudo es si eso es IT o sea el coche entero es IT no es eso o no o es IT interfiriendo para que no lo ayuden digamos exactamente con el globo tapando la visión para que no lo ayuden ah por eso puede ser queda la duda claro queda la duda ahí sabes que eso es un problemilla que yo siento con la película y es que a mi no me queda muy claro hasta donde llega el poder de 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 IT es como un poco ambiguo verdad hay veces es muy corpóreo es algo alguien al que yo le puedo pegar hay veces una fuerza enorme que que se me aparece y desaparece en sueños entonces es como es que el poder de IT yo creo que está basado en el propio miedo si tú claro en su miedo te tiene vencido sin moverse pero si no le puedes le puedes dar de hostias y hacer lo que quieras con él de hecho en la película lo hacen pero lindísimo lindísimo eh 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 mostrando eso cuando cuando el chiquillo le pone la pistola en la frente a IT la pistola descargada y le aprieta el gatillo y lo cama y lo si algo sale algo sale exactamente porque ahí representa si la pistola no tiene no tiene armas no tiene balas pero es su falta de miedo lo que hace que 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 como se llama se ha herido pero en otros momentos tenemos a los chiquillos dándoles literalmente con un bate para para entonces es algo simbólico o no es simbólico eso a mi siempre me me quedó como muy confuso si es un poder muy limitado no es como Freddy Krueger o sea aquí pero hay veces que parece que es como Freddy Krueger es que realmente el director tuvo dudas de convertir a a Pennywise en Freddy Krueger porque vemos una escena en la que se meten en la sala de máquinas el muchacho se mete a la sala de máquinas para ver a su colega que está jugando el Street Fighter al 1 y hay unos posters de pesadilla en M Street 5 y él pensó en pero finalmente no lo hizo porque era quitarle protagonismo a Pennywise pero pensó en en meter a a Freddy Krueger en la película ah sí por ahí menos mal que no lo hizo yo creo que hubiera sido un elemento muy distractor estaba ahí era una cosa que estaba ahí pero finalmente bueno pues que tampoco es que si se que doy la cosa pues como la primera se transforma en los miedos de todos los de todos los muchachos claro a mí una cosa que no me termina de convencer por un lado es que siempre se transforman los miedos pero casi siempre acaba apareciendo el payaso entonces ese argumento no sé si en el libro pasará o no pero no me termina de convencer porque debería mantener su forma o sea su forma corpórea del miedo del objetivo ¿me entendéis? sí ¿por qué Pennywise es la forma principal? exactamente es que vamos a ver eso estaría muy bien si se quisiese adaptar la novela perfectamente pero aquí se juega algo y es a traernos más escenas con Pennywise de las que vimos en la película de 1990 se quiere potenciar es que eso ha sido lo que ha hecho esta película mejor porque muchos recuerdan al personaje interpretado por Bill Skashgard porque tiene no tenemos una araña no tenemos yo que sé o bichos o transformaciones extrañas no tenemos mucho bueno a mí me ha gustado ver más al payaso no corriendo o haciendo eso a mí me hubiesen gustado más escenas con Bill o con Pennywise hablando tranquilamente tratando de meterte miedo que no te trate de asustar corriendo mira tenemos una escena muy buena que Freud yo creo que también me ha dicho que le ha gustado y es cuando están tirando bueno no cuando están con el chico de color en el río Mike aparece el Pennywise en los cañizos y le tenemos con un brazo esos momentos son muy buenos está con el brazo así saludándole y sonriendo y también yo no sé si va a decir la primera escena a mí me gusta mucho cuando Pennywise como dice John está simplemente hablando cuando le empieza a contar el chiquito de que el viento se voló el circo y que está todo ahí es donde realmente cuando te metes te dice ¿cómo huele a caramelo? sí y como el otro le dice ¿a qué estás pensando en las palomitas de Mike? dice bueno lo que hubiese dicho si hubiese dicho yo que sé pues la chuchería si hubiese dicho ¿a qué estás pensando en las chucherías? es como que sabía que iba a decir palomitas de Mike y cuando empieza a decirle ahí te parte de risa no es así la escena dice perdona John pero es que tienes ahí tus apuntes la escena dice estoy aquí y tal y estamos lo hueles tal lo hueles dice estamos haciendo tenemos cacahuetes perritos calientes y se queda así y dice el niño y palomitas y dice el niño o sea entonces ya el payaso dice eso es eso es eso es el asunto es que yo creo que Pennywise asusta más y Bill Asgard se luce más en esas escenitas cuando está hablando inclusive cuando cuando están en la casa con el carajillo que que cayó en la mesa sí exactamente con ese niño también habla cuando le engancha llega y lo agarra y le lo huele un miedo y de oh Dios eso y babeando si se le cala eso es lo mejor eso es lo mejor cuando estás saliendo es que ahí es más un terror psicológico que un terror psicológico entre comillas entre comillas que más un terror basado en la música en los jump scares en que te aparezca como un loco que utilice a Georgie o un zombie esos zombies que vemos ahí o son muertos ahí que están en las catacumbas cuando uno de los chicos estos que hacen bullying uno de esos que se parece al al Rubius se mete se mete en las catacumbas por el Rubius es una mezcla de Rubius y Kylo Ren malvado Rubius entonces se mete por ahí con el con el con el Michael Jackson eso que dice que le va a prender fuego se mete por ahí esa es otra escena esa es otra escena de esas cortas que digo yo que es un poco más de lo mismo más de lo mismo lo del cuadro lo de lo de la biblioteca con el gordito con los huevos de paz con los huevos esos de me encantó el cameo de Mama me hizo mucha gracia ah sí 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 pero bueno él dice que es porque el director dijo que había un cuadro que él tiene un artista que pinta esos cuadros a mí no me acuerdo y que eso siempre le había dado mucho miedo pero bueno yo es que a ver el tipo de terror que tiene este personaje es diferente por poner el ejemplo otra vez de Freddy Krueger Freddy Krueger era también un cachondo o sea tenía un humor negro muy negro o sea y aquí pues este este payaso pues es diferente tiene sus toques de diálogos siniestros que parece un asesino en serie de slasher pero luego tiene los sustos los sustos esos de espíritu de típico películas de terror espiritual sí ahí es donde yo siento yo siento yo siento que ese es el asunto cuando 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 tiene más la oportunidad de hacer diálogo de actuar yo creo que ahí el asunto es mucho más creepy y funciona mucho mejor sí y cuando es el momento del gran susto es como ya lo había visto antes lo oí venir desde que el chiquillo entró a la casa ya yo sabía que es que todo es que todo lo que tiene que ver con la casa con esa casa que ya desde fuera bueno es como la casa del terror es meterse ahí y tener esos sustos sabes ahora que ahora que mencionas a los bullies y eso es otro problema que tengo con Pennywise hasta donde llega el poder de Pennywise porque Pennywise le da el cuchillo que se le había perdido al chiquillo al chavaquillo sí y le lava el cerebro para que mate al al papá sí bueno tienes que entrar en el juego de cómo consigue Pennywise trasladar una cosa física sí y por qué lo hace si al parecer si Pennywise podría matarlo directamente o podría matar a los chiquillos porque tiene que enviarlo al bully este como un heraldo a que los mate pudiendo matarlos él no sé hay cosas ahí que yo no sé si es que en el libro son así o si es que son mal traducidos yo esa escena entiendo yo entiendo que a lo mejor Pennywise ha sentido impotente un poco por la pelea que hay en la casa entonces luego pues utiliza un poco al chaval este para como ayudante no sé es una muestra de miedo pero ¿qué te refieres cuando mata al policía? cuando le devuelve el cuchillo y lo manda al cuchillo eso lo hace porque a lo mejor Pennywise había sentido un poco impotente con los otros porque porque se queda está herido ¿no? el de Pennywise está herido en ese momento se va herido de la casa yo lo que creo que hay simplemente es lo que quieres alterar a los muchachos también llevarles porque hay una escena bueno durante toda la película tenemos en la televisión ese programa que hay una mujer ahí con unos muchachos sentados y están como lavando el cerebro lavando el cerebro de los padres ¿has fijado que todos los adultos ven ese programa? todos los adultos están viendo todo y dicen y dicen ir a las tenéis que ir a ¿cómo se dice esto? a las alcantarillas y ahí vas a encontrarlo con el payaso no sé qué no sé cuánto entonces yo creo que él tiene un poder sobre los niños y aquí lo que se maneja es pues a un muchacho llevarle a acabar con un padre ¿no? yo creo que el objetivo de Pennywise no son los adultos son los muchachos tanto para comérselos para destrozarlos aniquilarlos mentalmente como para alimentarse bueno pues matarlos directamente es que Pennywise no tiene poder sobre los adultos ya lo se ve en una escena que el padre de Berbelil no ve la sangre del aseo ahora bien yo no sé si eso fue para asustarla más a ella al ser la sentencia aislada o porque no tiene poder es que de nuevo caemos en eso ¿verdad John? o sea la figura de Pennywise es como un poco ambigua o sea que digamos con el caso de Freddy Krueger es muy claro si está dormido Freddy Krueger puede hacer lo que sea es un dios pero con Pennywise este es otro dios en la película es otro dios realmente es otro dios en la película por momentos porque por momentos le pueden dar con un bate en la cabeza claro yo no sé cómo van a acabar con él cuando sean adultos 27 años después porque no lo podrán ver es que es muy fácil acabar con él porque porque todo depende del miedo que tú tengas entonces eso es el asunto supuestamente todo está basado en el miedo y en superar tus miedos también él te lee la mente y sabe lo que te da miedo entonces es jodido ¿sabes? eso es difícil pero es una especie de Freddy Krueger porque Freddy Krueger también se alimenta de tus miedos en las pesadillas entonces bueno pues juega eso entonces yo creo que realmente si hubiese metido a Freddy Krueger era como meter otro Pennywise igual no, no eso hubiera sido un muy mal detalle el autocontrol estuvo muy bien sí se les habría ido de las manos si hubiera salido Freddy Krueger hubiera sido lo más distractor de una película y de repente me sale Freddy Krueger o Jason también había lo mejor es el guiño que hicieron y ya está poner en el cine aquel pesadilla en el Mestrid ya con eso ya es un homenaje sí porque es que realmente él se alimenta de eso de los miedos y las pesadillas de sus víctimas entonces es un es como que Freddy Krueger tomó o pudo haber tomado lo que Stephen King ideó en su día es que no sé qué fue antes el libro de Gid o la pesadilla en el Mestrid ya se lo averiguó de todas formas Stephen King es una máquina de creación o sea este tío es una máquina yo tengo entendido que a ver la creación de IT fue a raíz de que los años en los que está ambientada la novela los años 60 por ahí había una época en la que Estados Unidos 60 o 50 no sé no sé ahora mismo pero por ahí por ahí anda John por esa década más o menos entonces sé que en esa época Estados Unidos tenía un problema con los payasos porque había asesinos en series que se disfrazaban de payasos y cosas así había miedo en Estados Unidos por los payasos entonces Stephen King aprovechó un poco eso y metió a eso en el libro o sea lo aprovechó la pesadilla es del 84 el libro es del 86 claro pero ¿quién te dice que Stephen King no tenía la idea antes? o sea vete tú a saber no sabemos pues yo creo que a lo mejor a Stephen King le influyó ¿no? le influyó posiblemente puede ser igual el libro va muchísimo más allá que simplemente un villano ahí que que maten las pesadillas ¿verdad? es muchísimo más compleja la historia el desarrollo entre los personajes es otra cosa totalmente además tengo entendido que Stephen King escribe de un día a otro o sea que no puede que no planea sus novelas con años de antelación o sea que las escribe a lo mejor la de Ed la escribió un año antes de que saliera a la venta o sea que seguramente sí que pesadilla en el mestril de es un libro inmenso quién sabe cuánto tiempo tiene que estarlo eso también es verdad es súper largo o sea que bueno a ver volvamos a la película por donde nos habíamos quedado queréis comentar algo más que se haya quedado por ahí estábamos hablando del payaso del Pennywise el tema del terror bueno volvemos a por donde nos habíamos quedado y ya está a ver hemos hablado de la escena de la alcantarilla que es a todos nos ha gustado cuando sale hablando ahí en la alcantarilla que se le calababa y todo eso y entonces ya la película da un salto a junio de 1989 y aparece la primera escena que aparece es Mike con las ovejas con el tema de las ovejas de que tienes que matar tienes que ser un hombre si no la haces lo harán por ti tal no sé cuánto esa es una de tantas escenas de esas cortas pues reflejando como los adultos pues son unos cerdos todos no tienen ni corazón ni respetan a los muchachos sí y además también hay algo divertido y es que en el libro original el arma con la que andan ahí es una es una flecha una resortera que es algo que puedes escribirlo bien pero verlo en película se ve ridículo pero ridículo en cambio ahí tener tener ese asunto con las ovejas es una adaptación bien hecha es un cambio bien hecho y que le da un arma que se ve que es más aparente en pantalla ¿verdad? que tirarle una piedra ahí pues sí bueno pues pensáis que se toca un poco el tema a lo mejor ahí puede ser que se toque el tema del racismo de todo cómo se siente la comunidad negra en plan de que porque le dice bueno el padre no sé si es su tío le dice a Mike que el padre no es el padre lo va a hacer otro o no sé qué vosotros pensáis que eso en el libro se comenta algo Beto lo da a entender hasta donde voy todavía no pero entiendo que sí que se habla un poco del asunto del racismo el problema es que los bullies ahí como son bullies a todo el mundo no se siente que haya que haya racismo en particular sino de ahí es que le tiran a lo que sea ¿verdad? sí eso es verdad los chavales ven a lo que sea y vamos el chaval ese está loco perdido totalmente demasiado claro que es otra cosa que yo encuentro un poco forzado es que es eso te iba a decir yo encuentro todo esto un poco forzado por culpa de esas escenas que son presentadas como venga aquí tenemos un conflicto y ahora tenemos otro conflicto y ahora tenemos otro personaje adulto conflictivo yo sé que es poner a los chavalitos en esa situación y al espectador en esa situación pero al juntar a lo mejor el problema es que hay tantos personajes que a ver cómo los presenta es un poco a veces reiterativo reiterativo todos tienen muchos problemas todos tienen su vida todos son atacados por el payaso a ver a mí a mí en concreto el personaje este el abusón este que no sé cómo se llama la verdad pero estás hablando de otra cosa yo estoy hablando de la escena esa por ejemplo la de carneros que están matando las cabras sí que a lo mejor falta más desarrollo en general de todos los personajes dices ese personaje luego sale cuando vuelva a salir es cuando llega allí a la puerta esa que se encuentra pues otra escena de mini terror o mini pesadilla para ese personaje entonces es como que va dando salto en la película con el gordito cuando se encuentra Beverly cuando mira sobre todo uno de los personajes que sale más mal parado es el este que que está en bueno pues le tienen metido toda esa religión y todo aquello que es el del cuadro ese prácticamente bueno pues tiene la escena del cuadro por aquí y por allá pero nada más sí igual yo yo no sé si criticar la película por eso por eso que se sienta tan episodica o más bien alabarle haber metido tantos personajes y con tantas cosas y que aún así se sienta coherente porque en realidad es que era difícil volviendo a Stranger Things Stranger Things tiene toda una temporada para desarrollarlos y presentarlos es cierto yo opinando sobre este tema que plantea John ya sabéis que a mí es uno de los puntos negativos que le pongo a la película a esto un poco negativo pero yo creo que eso se va a mejorar se va a arreglar con el montaje a mí una cosa que no me convence de la película nada es que cuando los niños tienen estos encuentros con It se corta la escena y no se ve en ningún momento bueno solo hay uno que ahora diré que es Beverly ninguno de los demás Beverly piensa en Beverly Hills bueno Beverly Beverly bueno vamos a ver estaba diciendo que cuando los niños tienen ese encuentro no se muestra una escena en que el niño se quede traumatizado o la escena justo después de ver al encuentro que tiene con lo que sea no se ve al niño acojonado y que vaya a su padre a decirle nada la única que le pasa es a la chica la chica se queda tirada en el suelo y le viene el padre y le dice ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? y la niña está ahí acojonada pero todas las demás escenas se cortan es que ese es el problema y ese es el problema claro porque falta ese poco de trasfondo de decir joder es que a los niños les da igual lo que les ha sucedido a todos no les da igual porque yo me fijé en ese problema y digo a ver cuando le comenta uno al otro lo que le ha pasado y hay un momento hay una escena en la que van con las bicicletas que uno le dice al otro oye ¿habéis visto al payaso? y dice ah pues yo también lo he visto y el otro dice yo he visto la del cuadro pero eso pasa ya cuando ya lleva media película ¿me entiendes? ese es el problema bueno cuando tenemos a todos los personajes unidos lo que sí es cierto que me dices tú es que se siente que pues son esos mini episodios que digo yo son mini episodios claro yo lo que digo si son tan colegas tan amigos joder yo acabo de ver un fantasma o una cosa tan terrorífica cuando veo a mi colega le digo escúchame acabo de ver un ¿sabes? que casi me muero que casi me muero ¿sabes? que me quería matar no sé quién y no se lo cuentan entre ellos no se lo cuentan es que mira la película o el director o los guionistas hacen un esfuerzo a veces forzado para poner a los diferentes personajes en solitario en muchos momentos o sea hay momentos donde de repente están unidos y uno se pira para crear esa situación ese momento de terror pues con un solo personaje y con él bueno al final con Bill eso siento especialmente en las encantarillas y en la casa o sea los personajes que se aíslan entre ellos de una forma y el malo el Rubius el Kylo Ren pero bueno se mete en la boca del lobo bueno pero a él a él sí se lo creo porque él él cree que es el que está cazando cuando en realidad es la presa la verdad pero él cree que está persiguiendo al Gord entonces eso me lo trago pero igual yo creo que siento de nuevo caemos de nuevo a cómo está Pennywise definido como personaje porque vemos a Pennywise que se le aparece a los muchachos porque no se los comió entonces o sea qué tiene que pasar para que Pennywise se coma a alguien claro nunca llega siempre escapan siempre llegan a escapar Pennywise yo creo que aprovecha el poder siempre quiere tener a uno solo para poder potenciar el terror de ese muchacho porque si en ese momento tiene a otro que no siente terror con lo que está mostrando Pennywise o a lo mejor por ejemplo Beverly cuando la atrapa yo dije ¿por qué tarda tanto en matarla y la lleva a las catacumbas? a la alcantarilla porque ellos se ponen a llamarse los unos a los otros diciendo oye mira que han atrapado a esta entonces se tienen que unir y tienen que ir hasta allí o sea todo ese tiempo ya se la podía haber comido pero es que no se la come porque ella no no siente terror con Pennywise entonces se la lleva allí y dice bueno ya sentirás terror pero entonces ¿por qué no se la comió en el baño en el primer momento en que estaba aterrada? porque yo que sé pues tendría que haber salido del hueco del video ese es el problema hay momentos en los que en los que se utiliza pues esa lo del pelo ¿no? o por qué no o por qué no se come al chamaquillo este al asmático cuando le sale el leproso y lo persigue o sea más asustado ahí no podía estar es que son recursos para esos espectadores que van al cine y que quieren un terror casual como el que estamos teniendo en Sinister en Insidious o en Malmá el asunto es que se siente al final ese es el problema que di no se siente congruente con lo que nos están contando antes ¿verdad? es que al chiquillo del de hecho al chiquillo del 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 chiquillo prácticamente no lo asusta o sea más bien lo seducen no asustando sino prometiéndole prometiéndole como se llama un palomito de maíz ese le sale la grandeza ¿no? como juega con su cabeza y decir le dice no es que yo no puedo irme con alguien que no conozca y dice pues yo soy Pennywise él es bailarín ya nos conocemos le dice coge el barco le dice cógelo cógelo y ya el momento que se lo dice como muy siniestro ¿sabes? en plan cógelo cógelo se queda callado se asusta porque el otro porque un momento Pennywise que tiene tantas ganas de comerse que se le está cayendo la baba que se queda fijamente y el ojo se le va sí es demasiado bueno eso dice el actor el actor dice que tiene esa capacidad de poner un ojo vago anda sí eso está genial eso me encanta y yo no sé si lo dice bueno yo creo que a veces se ha utilizado infografía porque se ve que los ojos se le ponen blancos o ya son un ojo exagerado pero puede ser que tenga yo creo que nuestro amigo Charlie Cineón es capaz de hacer ¿te acuerdas? no me acuerdo no me acuerdo si si en Alicante este verano me fue capaz no me acuerdo tío la verdad fue capaz luego se lo decimos no no hasta ese punto así pero sí que sí que hay gente que bueno bueno a ver venga volvamos volvamos un poco a la película a ver por dónde nos habíamos quedado yo tengo aquí un poco la chuletilla nos habíamos quedado cuando están en el colegio la presentación del colegio que le hacen está en el aseo Beverly que le tira la otra chica le tira no sé un líquido extraño cuando está allí fumando Beverly ¿se acuerdan? esa escena del colegio pues un poco la vida de ellos ¿no? y que se ha acabado ¿cómo se dice? la temporada no sé sí todo transcurre durante las vacaciones del colegio sí y hay una cosa que a mí me gusta que pone toque de queda a las 7 de la tarde pone un letrero como que ya hay problemas en Derry ya hay problemas en ese pueblo sí porque si uno ve cada vez que pasa un poste eléctrico tiene pegados exactamente cambiando de niños desaparecidos que está la madre a la madre de una de Betty dice Betty está perdida y dice uno está muerta y el otro se enfada el otro niño le dice no está muerta está perdida ¿os acordáis? bueno el tartaja ese en castellano a mí no me ha gustado nada el doblaje pero bueno ¿qué me dices? ¿cuál no te ha gustado? el tartamudo ¿qué me dices? a mí están de lujo todos a mí no me ha gustado a mí el chico que más me ha gustado ha sido el que tiene el problema de que se piensa que está enfermo el de la madre tiene una una interpretación tan no sé como una persona mayor muy expresivo muy bueno muy bueno ese chico hay que seguirle y Beverly bueno la Sofia Lilis para mí como la la encuadra como la ilumina el rostro esas pecas esos dientes incluso imperfectos porque tiene los chiquitos es la que tiene el mayor peso dramático en la en la película sí porque todos van detrás de ella bueno han tocado el timbre de una de vuestras sí fui yo denme un momento denme un momento ya vengo se pausa con Pennywise digo como estáis con los cascos a lo mejor no lo habéis oído no lo sé solo lo habéis oído el combate la pausa pues pues mira voy a comentar una cosa John respecto a la buzón porque tú antes has comentado que no te convencía o algo así has dicho de la buzón no 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 es que yo ha habido ese momento en el que tú estás hablando de la buzón y yo ya no sabía si estábamos hablando de lo mismo no yo con la buzón no tengo ningún problema vale yo que lo que lo que iba a decir a decir un poco que a mí sí que me convence ese personaje porque su padre es el policía y es como que el policía del pueblo y como que el chaval se lo tiene muy creído ¿sabes? se piensa que tiene un poder y que puede hacer lo que le dé la gana o sea es lo típico yo creo que el padre el padre le maltrata y es el típico muchacho que ¿le maltrata tú crees? hombre claro que le maltrata sí sí totalmente es otro es otra víctima del comportamiento del padre entonces le ha salido mal el niño ha salido rebotado y por eso al final él se lo carga al padre porque está harto porque es ese muchacho es el resultado de una mala educación por parte del padre que está ahí mirando la tele y bueno pues a lo mejor trabaja mucho o a lo mejor yo que sé llega a la casa cansado no vemos a la mujer está soltero puede estar divorciado a lo mejor puede haber muerto lo que sea el chaval pues ha salido pues está viviendo la calle eso también ni más ni menos otra escena la de cuando entra Billy al garaje que está con su padre que está su padre aparece su padre que tiene montado un circuito de las tuberías y tal y ahí también el padre muestra también lo que tú dices un poco de no sé no sé cómo explicarlo de sin corazón no sé en plan el padre ha perdido al muchacho y lo que quiere es olvidarse porque es como si tienes un hijo que dice no asume que ha muerto entonces el padre aunque parezca algo extraño pues lo que trata es de de asumir o que su hijo asuma eso porque es volver a llevarles al dolor entonces pues eso yo creo ya pero como que los padres han dejado de de buscar a su hijo ¿sabes? o sea yo saco esa conclusión como que los padres han dejado ya de buscar a su hijo como que lo dieron por muerto y punto ni siquiera tienen el cadáver ¿no entiendes? no es como lo que ha pasado en Sevilla con él no sé no me he enterado pero yo digo que lo habitual digo yo que será buscar el cadáver a toda costa ¿no? digo yo sí por eso digo pero no sabemos no sé cuánto tiempo pasa en la película no sé habrá pasado un año no sé cuánto tiempo ahora mismo no sé cuánto tiempo pasa lo que pasa del 88 89 un año no sé por ahí por ahí está el tema no me acuerdo la verdad o sea pero bueno se han visto sangre han visto sangre un testigo de que algo ha pasado ahí en las alcantarillas y los niños que ya han desaparecido que no han vuelto a casa o sea que no es el primer niño que muere claro un poco como que el padre lo ha dado por muerto ya claro es que es eso es como que los padres ya es el pan de cada día o sea hay un toque de queda hay muchas desapariciones entonces como que los padres ya lo dan por perdido y ya está o sea ¿me entiendes? por eso están a lo mejor todos los adultos tan siniestros tan decaídos ¿no? creo que está un poco maldito ese pueblo el Derry está maldito de hecho cuando cuando inclusive ven un poco la historia de Derry que es de todos los fundadores todos se murieron en un año y un incendio en el Black Spot exactamente sí o sea sí juega mucho con eso con ese juego de que el pueblo está maldito que el pueblo está o sea no hay nada bueno en ese pueblo eso es otra es una escalera mira me habéis recordado otra cosa que la presentación del personaje este del chico gordito el Ben se llama Ben sí está en la iglesia en la iglesia perdón en la biblioteca está en la biblioteca y está investigando ya viendo cosas del pasado y yo ya me chocaba un poco no sé no sé a vosotros ¿qué pensáis de eso? lo que pasa es que claro como es un chico él es el típico empollón o el típico introvertido que sacia o que invierte su momento o que tiene ese hobby o que llena su soledad con esa investigación pero como llega él a inspirarse en buscar lo que pasó hace 50 años en Derry ¿sabes? yo creo que el asunto es al revés él él empezó simplemente a investigar él es hijo ¿qué era? de un militar o algo así entonces están pasando de pueblo cada rato algo así de historia no me acuerdo bien ah, es verdad dice que llegó nuevo llegó nuevo del colegio y tal pero no me acuerdo si dice él simplemente se siente a investigar un poco la historia de los pueblos a donde llega es un chico y se empieza a encontrar esas cosas es un chico creativo le vemos que tiene una especie de maqueta le vemos que es capaz de hacer una poesía es un chico pues con interior es un chico que es capaz de dice ¿por qué no te vas con los muchachos? le dice la que está en la biblioteca con los muchachos de vacaciones ¿estás de vacaciones? vete con ellos y él está ahí pues que le gusta eso pues que ha enfocado su pasión en esa investigación es más le dice venid a mi casa que voy a mostrar todo lo que tengo aquí montado todo el cuarto empapelado claro eso es lo que yo digo un poco no sé raro no es un personaje distinto es un personaje distinto porque aquí se juega a que todos son muy diferentes los unos con los otros yo creo que la historia se centra sobre todo mucho en Billy creo que se llama Billy el niño del hermano que se muere el hermano me siento yo como que es el más protagonista de todos yo creo que es un triángulo yo creo que es Beverly el gordito y Billy los tres ahí va va oscilando el triángulo amoroso también pero poco potencial potencial pero no bueno sí sí no sí yo creo que sí al final la película cierra con el beso sí siempre pasa verdad en películas que tienen un montón de personajes que no pueden repartir el peso igual algunos dos o tres se van a van a tener mayor mayor protagonismo inevitablemente sí bueno pues a ver si queréis pasamos a ver la siguiente escena no sé a ver cómo puede ser esta dice bueno no hemos comentado que Ben conoce a Beverly cuando le firma el anuario ajá la escena esa bueno tampoco hay mucho que comentar ahí más que nada plantear los solos que están todos o sea él no tiene nadie que le firme el anuario o el otro no tiene nadie que le firme el yeso ¿verdad? sí es verdad son perdedores loser es lo que le pone aquí loser por cierto en la escena que está en el aseo que le tira las veces fecales ahí a la chica le dice perdedora le dice él es una perdedora basura basura yo que sé lo que le echa encima yo que sé lo que le echará ahí de todo pues ahí la dice la dice Bubarly la llama Bubarly por Bulba Bubarly por Bulba pero porque se ve que la tía tiene un pasado erótico que bueno que pensaba que se acostaba con todo el mundo eso es un tema que a mí me han dicho que bueno en el libro es que a lo mejor es un spoiler para Beto que se lo está leyendo te da igual que lo que lo diga Beto no lo digas no lo digas que cosa una cosa que sucede al final que no lo han puesto en la película lo de Beverly sí bueno lo que hace con los chicos sí sí esa escena es una de las cosas que más pendiente tenía todo el mundo si iba a aparecer en la película o no pero es obvio que no iba a aparecer oye habría sido muy fuerte habría sido porque en la película te la están mostrando durante toda la película como que no es verdad todo lo que dicen sobre ella sí pero hay un momento hay un momento de duda cuando el abusón cuando se están tirando las piedras dice porque yo esta me he acostado con ella y hace su cojones o sea realmente llegó a conseguir algo con ella o se lo inventó yo creo que estaba porque ese personaje ese personaje no es muy de tirar ese farol en medio de mí no sé yo la verdad es que yo pienso que sí o sea yo creo que según el libro pues es un poco guarrilla ¿no? pero claro pero claro en la película lo han enfocado al revés como que todos mienten y que ella un poco intenta quitarse ese peso de encima no sé me da a mí esa sensación no lo sé lo que está bien es el tema de cómo pierde cómo se están todos transformando en adultos ¿no? ella con con los tampax y todo aquello sí la escena de la farmacia que hoy un guiño ahí a Superman sí sí Lois Lane y ella la garza sí bueno no sé qué qué pensáis de la historia de amor entre el trío amoroso este qué qué os ha parecido o sea no sé un poquito crudo el asunto la verdad no me molestó pero tampoco fue algo que me emocionara ¿verdad? es que es que es que la película eso está bien construido pero llega un momento tras la escena de cuando están en el agua que se tiran ahí hay un momento muy bonito en la música cómo se miran los tres personajes pero luego como como que se va diluyendo a medida que se van acercando más a la casa de Pennywise eso queda ahí un poco a la espera de ver cómo se resuelve y se vuelve la película más como más más oscura y menos romántica pero al final lo recuperan al final lo recuperan al final sí lo recuperan pero al fin y al cabo no es algo que yo siento que pese al final un detallillo ahí metido que igual igual pudo no estar yo quería que se fuese con el gordito yo también yo como que me caía mejor claro es que ese es el asunto que durante la peli a mí me da pena también Ben porque él es el que se lo está currando más ¿sabes? y el otro que bueno que también me cae bien el Billy pero pero da la sensación de que se la liga más por su físico más que no es porque habían estado en una obra de teatro y yo la había besado y ella pues no sé se ve que le molaba pero y era su sueño porque ella pensaba que la carta la había escrito el otro pero yo sí es verdad que el gordito como que yo quería que triunfase sí yo también yo hubiera preferido eso si nos ponemos en esas yo hubiera preferido además que es él el que la rescata del momento en el que ella está ahí con los ojos vueltos la bajan y ella no está como en coma y él la pega al beso y y y la revive pero es curioso porque algo que comenté mi mi crítica o mi debate con el bemol es que cuando entramos en el cuarto de ella en esta película está llena de guiño como lo de la tortuga y todo aquello en el en el agua que eso es del libro y también la tortuga que lleva el Billy en un momento que se le cae al suelo y se parte la tortuga en mil trozos cuando aparece Pennywise que utiliza como al Georgie como si fuese una marioneta cuando sale del agua bueno pero cuando entramos en el cuarto de Beverly vemos un libro de el príncipe la princesa y la rana ¿os acordáis de esa? de fuck princess o algo así esa fábula de que de que ella besa una rana y se transforma en un príncipe entonces para mí era interesante el hecho de jugar con que ella se va con el gordito porque ve que es el que tiene más interior el que le ha escrito el poeta ella no cree tanto en el físico que ella ha leído la princesa y la rana entonces dice bueno pues si beso al gordito pues me lo voy a transformar en un príncipe entonces yo pensaba que hubiera jugado con eso si yo también y hubiera sido como un poquito más menos predecible verdad si es que además tienen cosas en común le gusta la misma música le gusta la poesía ahí la ha dado si señor claro y está todo el rato el otro detrás diciéndole uy que bueno te has dejado el pelo tal le dice como esconde el póster de los New Kids de los New Kids como esconde el póster ella que lo tiene en el cuarto porque dirían ellos esto es un gay con un póster de los New Kids hoy en día no pero claro a lo mejor ahí esos años si te gustaba ese tipo de música ya si te gustaban los Tic Tato yo que sé los Backstreet estaban liquidados totalmente estaba jodido te tenía que gustar Europe si exactamente y Bon Jovi y Bon Jovi pues ya a partir de todo aquello del lago y tal en el lago es cuando empiezan a comentar arriba cuando salen que por cierto hay una escena graciosa que está tomando el sol Beverly y está todo mirándola esa escena está graciosa bueno pues ahí empiezan a comentar ya empieza a sacar el libro y como diciendo que este es el pozo donde se originó todo tal no sé cuánto empiezan a avanzar con la investigación esa no sé si os acordáis que empiezan ya es que poco a poco ahí la investigación a mí me gusta mucho como van atando hilos a mí a mí lo que me parece un poco bueno ya lo he dicho la escena de por ejemplo del leproso pero es como que vamos muchas veces a la casa yo a veces siento que vamos vamos no sé vamos dos veces a la casa vamos demasiado a esa casa no sé no sé y las situaciones que tenemos ahí que uno se pira para allá que el otro se cae abajo que nos metemos por la tubería esa al pozo y aparece el otro que estaba en el coche esperándolo fuera y tiene una pelea y acaba tirándole por el pozo al abusón también el abusón aparece ahí en el pozo no sé por qué aparece ahí o por qué va allí a la casa si lo guía IT claro lo guía la sí no sé o sea como que IT lo estaba lo estaba dominando lo estaba manejando de alguna forma pero que y ese es el problema que yo tengo ¿verdad? que exactamente puede hacer IT y que no puede hacer ¿y al chico este Mike? ¿dices tú que se llama? el negro Mike Mike y ese realmente ¿para qué está en la película? así es que nada más que tiene yo creo que escenas de acción claro es que es el personaje más que se pasa más por encima ¿verdad? que no tiene buen desarrollo aunque cuando están en la plaza ese momento en el que por ejemplo hay uno que dice yo lo que tengo miedo son los payasos y mira un payaso que está en la feria esa está al fondo y le señala le hace así o tal que yo no sé si es IT eso ahí la duda queda si es IT o no no, no era un payaso normal que estaba en una feria había en una feria creo que le hace así con un globo o algo así no sé pero le mira a él porque aquí se juega mucho por ejemplo cuando está en la biblioteca el gordito al fondo vemos a una vieja que es IT porque la vemos difuminada la vemos desenfocada desenfocada es un momento de terror ese momento da más terror que lo que tenemos después cuando baja las escaleras el bicho ese sin cabeza luego se te dice sin manet además como mueve la cámara como mueve ese nervio que tiene como mueve la cámara a mí eso no me gusta eso no me pero es lo que yo decía que los momentos antes de hacer el brrrr ese todas esas escenas de antes de tensión todas esas escenas están muy bien muy bien hechas todas o sea a mí me gusta mucho cuando está en la biblioteca y aparece el niño sin cabeza va bajando las escaleras así andando raro a mí eso no a mí eso está muy visto ya hemos tenido muchos bichos de estos descoyuntados que si en derrín que si el Javier Botet está allá descoyuntándose todo lo bien joder tío pues no sé a mí me molaban a mí me molaba ver cada vez que salían cosas de esas me molaban a mí me gusta como dice Fer la anticipación que vemos a alguien bajando las gradas y cuando baja la última grada vemos que no tiene cabeza exactamente la persecución ya no claro pero ya ahí pierde pierde el impacto claro o lo del globo cuando el globo va explotando y ninguno ninguno se fija en el globo como el globo se va metiendo pero eso no es que va siguiendo las huevitos como si fuese un gilipollas es que pasa eso también por ejemplo en la biblioteca cuando sale el niño sin cabeza cuando llega justo casi al final del laberinto ese que hay pues aparece aparece Pennywise y yo dije ¿por qué tío? ¿por qué me metes esto? pero es que yo prefiero que se haga Pennywise que un bicho sin cabeza haciendo gilipollas yo prefiero a Pennywise ya ya pero eso es lo que bueno lo hemos comentado es como el leproso tío a mí el leproso hay un momento en el que el leproso dice tengo aquí tiene una pastilla la lengua la pastilla de lengua no sé sí porque le dice algo al leproso no me acuerdo lo que le dice que está muy visto ya los bichos esos de mama de sinister ya estamos cansados de verlo cuando está huyendo de la casa el este ¿cómo se llama? Eddie Eddie se llama cuando está huyendo Pennywise se queda en la casa de pie con un montón de globos en forma de triángulo ese es un gran momento ese es un gran momento dice ven ven y flotarás sí aquí abajo todo explotamos le dice y luego los globos estallan si hacen es un momento de calma de no tiene por qué correr Pennywise exactamente ahí es donde mejor funciona la cosa en cuanto a miedo ahí en esos instantes cuando se pone como loco a mover el pelo como la boca está bien lo de la boca como se abre así hay un momento que se abre y sale una luz ahí es un bicho raro sí ahí ya yo me imagino que eso son cosas que en el libro y en la siguiente película ahondarán más en qué son esas luces qué es lo que es en qué es Pennywise ¿verdad? porque si queda muchas cosas como totalmente en el aire y es un balance jodido qué tanto dejas en el aire voy a explicarlo en la siguiente película y qué tanto dejas en el aire pero queda mal porque dejas perdidos a los espectadores y yo siento que el balance no siempre lo logran bien con todo y todo a mí por ejemplo aunque no se explicase cómo funcionaba la parte del final donde están todos sus cadáveres flotando donde está la casa del payaso del Pennywise que hace el baile ese eso yo lo hubiera cortado la verdad ¿también? sí es un poco no da miedo no es creepy pero es el payaso bailarín es el payaso bailarín hay que bailar claro pero ¿por qué hace ese baile? ¿sabes? porque miedo no da miedo no va a dar sí exactamente una presentación es un payaso es que él ahí cuenta un poco sus orígenes en esa escena te cuentan que él viene de que él cogió del payaso ese de un circo o algo así te cuenta un poco no se temía de explicar sí como que de ahí cogió esa forma pero igual quedan demasiados cabos sueltos la escena en realidad no es de mía ¿qué está pasando? se cortó ¿hola? sí se ha cortado ¿no? escúchame me he quedado flipadísimo ya hemos vuelto ya hemos vuelto ¿estáis aquí? vale no sé si ha sido mi culpa o qué ha pasado algo has hecho eso lo has hecho ¿ahora si dice alguien algo en el chat? ¿por qué? continúa es It está It metiéndose está creando miedo entre nosotros es Pennywise que nos está haciendo tener miedo hombre el baile es un poco Gunstile ¿no? ¿cómo es? ¿Gan Gunstile? sí ¿cómo era eso? ¿Gan Gunstile? algo así sí la gente del chat está diciendo que es Pennywise ahora sí lo liquidaste pero bueno mira un gran momento de Pennywise es el momento de dos momentos voy a decir cuando sale de la nevera ¿sí? como se se le retuerce que un poco así como no sé cómo decirlo de los años de el siglo XVII y XVIII esos movimientos están ¿sabes? que tiene y luego tiene otro momento terrorífico también es cuando al muchacho ese el religioso ese le ha mordido toda la cara o sea vemos a Pennywise que tiene toda la mandíbula o sea todos los dientes esos le ha comido media cara le ha mordido un segundo un segundo es que es que no sé si se os oye confirmármelo tú me oyes a ver el problema es que ahora mismo esto se ha vuelto local hangouts y cuando habláis vosotros no se enfoca no se enfoca el programa o sea no sé qué ha pasado entonces no sé si bueno yo pienso que la gente lo diría en el chat voy a salir el problema es tuyo el problema es tuyo vale voy a salir y volver a entrar porque supuestamente que es desde mi ordenador es donde se dirigen las cámaras vale dice que sí que eso se escucha pero no se les enfoca o sea porque no se los enfoca cuando habláis entonces bueno voy a salir y volver a entrar vale esto seguirá esto seguirá activo vale venga vale salte que eres el veneno mira finalizar transmisión dice no 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 continuar el veneno del debate de friki el Pennywise de rojo ah mira no me deja no me deja salir no 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 como 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 el el chat es tuyo si salís lo liquidas vaya pues y no líquido vamos y caballeros algo has tocado ahí de abajo de los botones no fue cuento se salió Fer ahora ahora sí ahora ya se nos ve ¿sí? sí 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 ahí está ahí ya volvió ahora va a ver ahí estoy vale a ver ahora sí que a ver hablad que sí que sí que ya lo estoy viendo en el vídeo yo que sí que va bien aquí estoy yo todo bien bueno ¿dónde nos hemos quedado? vale bien ya está ya funciona ya funciona ven lamentablemente yo no puedo quedarme mucho rato más no sí ya sí yo ya tengo el deber llama yo creo que más o menos ya casi todo en pocas cosas quedan por comentar pocas escenas pero bueno si quieres que te despidamos Beto yo creo que mejor en realidad yo creo que no ya 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 lo lo cerramos lo que tenía que decir de la película yo creo que yo quiero comentar un par de cosas más por eso lo decía pero ¿qué quieres comentar? comenta la rata venga mándalo vamos a ver a mí la escena en que se ponen a tirarse piedras para mí es la peor escena de la película ¡qué genial! a mí no me parece nada a mí me parece que está bien a mí me pareció terrorífico me pareció no sé fuera de lugar no me gustó nada a mí o sea bueno pues es que no viniste con los 80 ¿cómo se tiraba piedra a los muchachos? se ponen a tirarse piedras con una música rockera de fondo las piedras se notan falsísimas es cierto es cierto que hay dos momentos es cierto que hay dos momentos con música con temas cantados el de cuando están limpiando el cuarto de sangre y hay otro en el que a mí como me han desentonado dentro de de una banda sonora que no era de ese tipo de tirar de de temas cantados ¿no? que era más mira tenés razón sabes que no lo había no lo había no lo había notado y es cierto son como que quedan fuera de lugar esas canciones son dos momentos dos momentos para mí quedan fuera de lugar y en general o sea las escenas y es que yo las piedras que se las tiran y son de goma que se nota que no son reales no son reales hasta que se están dando en la cabeza te tiran una piedra en la cabeza una piedra de esa magnitud que eran como puños las piedras o sea te da una en la cabeza y te quedas tirando en el suelo a mí la verdad esa escena me encantó pero igual es una escena que a que a ti te escalabraron a que a ti te escalabraron de chico tirando tu una piedra sí tiene demasiado conocimiento de causa tengo aquí tengo chichones ya por aquí el problema cicatrices el problema que yo tengo es más como para una película como cuenta conmigo que para una película como esta y la escena es que la escena de que están limpiando la sangre también me descolocó a mí o sea porque aparte están limpiando la sangre y no preguntan qué ha pasado ahí ni nadie habla de nada hablan después están ayudando a la chica porque eso está mal eso está mal planteado para el guionista está mal planteado porque cuando tú ves todo eso lleno de sangre pues se comenta oye, ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado aquí? ¿esto qué es? no, es que ellos ellos no ven la sangre ¿sí que la ven? no, ellos no ven la sangre que sí no ven la sangre porque hay un momento en el que el chico de gafas dice hemos estado hay media hora y pensando que hay más sangre que en el coño de la madre de no sé qué como diciendo hemos estado ahí porque uno dice que ha visto sangre porque no ninguno yo creo que sí que la película lo que pasa es que en la película se los ven limpiando y se lo ve como que se lo creen pero luego porque ellos no ven los miedos de los demás ellos todos ven sus miedos habría que revisar no, no, no que lo he revisado dos veces la he visto tendrías que oírla de nuevo yo voy a ver la frase del niño la frase del niño este lo dice cuando va en la bicicleta o justo después me habéis hecho perder el tiempo aquí él por lo menos no lo ve están ayudándole a ella en su problema que interesante sabes es que el trauma yo creo que sí que lo ven que no el trauma de ella viene por la regla aquí en el chat en el chat dicen que sí que lo ven ¿eh John? pues que yo el chico de gafas el chico de gafas lo dice y no estaba limpiando por la cara y no había nada yo había asumido que sí lo veían pero ya me pusiste a dudar Richie no lo ve porque se queda fuera se queda fuera vigilando puede ser puede ser pero es que cuando cuando ha dicho eso yo he interpretado que no lo veían tampoco pero bueno puede ser claro por eso lo dice yo sabía que algo decía pero no me había fijado si lo había pasado él dice me he quedado o sea es en plan he perdido mucho tiempo por una sangre que no he visto en plan no sé algo así claro como aquí se juega con lo de que uno lo ven y no lo ven los adultos pues puede ser sí es así claro claro será eso bueno pues eso esas son las cosas que no sé si qué más comentar porque ya tenéis prisa de ir cerrando yo necesito irme yendo lamentablemente vale 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 bueno sí nosotros también yo creo que el debate ha quedado bien hemos hablado todo lo importante lo principal yo creo que hemos hablado de todo y por lo menos de cosas distintas que de las comentadas en nuestras respectivas críticas ¿no? sí y un poquito más en detalle también pero más o menos es que yo creo que opinamos más o menos igual entonces no sé por qué no le dais la puntuación que le doy yo a esta grandísima película yo le doy un 7 a mí es que simplemente los problemas los problemas que todos les vemos tal vez para mí me pesaron más claro me impidieron que terminara de disfrutar yo es que no igual que Alien Covenant veo que tiene problemas que me impiden darle más nota que le he dado pues esta tiene esos problemas para mí en el montaje en quitar escenas que yo creo que el montaje extendido es lo que va a hacer que suba la nota a un 8 por ejemplo o algo así pero si existe al final ¿qué es lo más probable? yo no le puedo dar un notable muy alto a una película que quiere dar terror y a mí no me lo ha provocado pero esto va y que trata y que tiene eso ya digo esas escenas cortas que yo ahí tiene que tiene que tiene que solucionar esos problemas para llegar al notable muy alto no puedo darle un 8 o 7,5 es que también dar miedo después de haber visto muchas pelis de miedo es difícil no, no, no no es tan difícil simplemente hay que saber trabajarlo como el trabajo lo tenemos bien trabajado al comienzo o la escena de los globos y hemos tenido The Babadook o hemos tenido otras películas grandes momentos en It Falls que dan miedo en algunos momentos o yo que sé o déjame salir o sea hay películas o hay en ciertas películas hay momentos que provocan terror o en The Wind of War yo creo que en este caso es estrictamente problema de Moschetti y si vieron Mama yo creo que tiene lo mismo Mama tiene escenas que se plantean muy bien y luego como que se diluyen en terror convencional como que él como director como que no tiene la confianza o el pulso para mantenerla o detenerla cuando hay que detenerla o sea cuando la película cuando la escena está en su susto máximo pararla y pasar otra cosa ¿verdad? yo creo que es problema directo de él como director y yo siento que él como director está creciendo mucho y es muchísimo más amarrada y muchísimo más mejor estructurada que Mama pero todavía le falta todavía tiene cosas de grandes cineastras momentos muy grandes porque Mama tiene un final cojonudo ahí en el acantilado ese ¿no? o bueno tiene momentos muy bien logrados sí, sí el comienzo o sea lo que es esa temática fantástica esa ambientación esa atmósfera es excelente es excelente dirigiendo actores exacto las actuaciones son brutales pero todavía siento que le falta un poco de de pulso yo voy a decir una cosa o sea conseguir dirigir escenas que te den miedo de verdad a los espectadores es tan difícil como hacer en una película de acción una escena épica de acción James Wan es un director que no sé que tiene que sabe sacarte ¿sabes? sí Wan lo logra mejor pero al mismo tiempo Wan no logra es un director estrictamente de acción digamos de terror digamos Wan no logra que tengamos ese cariño por los personajes no en ese sentido esas escenas es el extremo tendría que ser una mezcla ¿no? sí exactamente la película debía jugar con otro balance y yo siento que la película funciona muy bien por el lado humano pero el lado de terror no termina de cuajar como diría a lo mejor este director en un género que no hace a terror a lo mejor lo hace súper increíble ¿no? puede ser en fantasía yo creo que sería muy bueno sí yo también lo creo cuenta conmigo te quitabas los monstruos bueno no hay monstruos bueno lo que tenemos aquí es como cuenta conmigo que también está basado Stephen King pero cuenta conmigo era todo lo que nos encanta aquí en una historia muy muy sencillita de amistad de apoyo y todo eso por favor que este director haga el reboot de los Goonies por favor ojalá lo hicieras que se dejen de reboots y que se dejen de remakes de películas que funcionan pero si lo hace tan bien como este para mí el reboot de Eid ha sido impresionante no no yo creo que ya está un poco quemado lo de los muchachitos y ya llevaba pues hizo un pilón yo sí quiero decir una cosa antes de irme porque ahora sí ya me tengo que decir yo también me tengo que decir para toda la gente que habla maravilla de la versión original de las películas para televisión y Tim Curry como Pennywise está excelente y todo pero afronten una cosa esa película esa miniserie les dio miedo porque eran niños esa serie no se mantiene nada nada yo creo que este reboot es muchísimo mejor de lo que en realidad hubiéramos podido esperar bueno no es un reboot esta nueva versión de una adaptación de la nueva una nueva adaptación y yo creo que es muchísimo mejor que la que hayamos visto antes y muchísimo mejor de lo que realmente yo creo que es lo que esperábamos Beto una última cosa que quiero a todo el mundo le gustaría saber qué esperamos de la secuela con los con los con los personajes adultos y quiénes son vuestras elecciones para los personajes que para los personajes que tenemos aquí yo 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 lo que espero es que mantenga la química entre el cast que mantenga la buena química que tengan que tengan que tienen los chiquillos la del 90 la del 90 que la segunda parte era insoportable exactamente la parte más fuerte no es la parte de los chiquitos yo espero que esta que esta como se llama revierta eso y yo quisiera quisiera realmente que fuera un cast de gente desconocida yo no quisiera ver un montón de chiquillos yo creo que Jessica y todo eso me lo has quitado me lo has quitado de la lengua pero yo creo que para que nos lo creamos para que sintamos la química entre ellos yo creo que tiene que ser un cast de gente de actores pocos conocidos de los que uno ve en el fondo de la pantalla en las grandes películas si ves a Brad Pitt si ves a Brad Pitt pero es que va a haber un montón de actores que van a querer meterse en el película exactamente ahora bien una cosa esta película costó una tontera costó como 30 millones de dólares es la película más taquillera de terror de la historia sí dejó un montón de plata pero costó nada hacerlo costó cualquier tontera si quieren mantenerse en el mismo formato yo creo que tal vez tengamos esa ventaja de que no van a poder pagar a Johnny Diff porque Johnny Diff cuesta 30 millones de dólares solo él eso es lo bueno bueno pues pues nada entonces vamos a ir cerrando el debate de hoy esperemos que os haya gustado mandamos un saludo de nuevo a todos los que están en la entrada Freddy K Mario Ochoa Kayo Was Nicolás Prieto Yoshiro Yaki Yusa y todos los que andáis por ahí que habéis escrito Safi y a todos los que no están ahora pero llegarán llegarán cuando nos hayamos ido obviamente no os olvidéis de visitar el canal de Beto ¿vale? que es en 10 puntos y el canal de John que bueno supongo que estáis suscritos todos los que estáis suscritos a mi canal así que ya no hace falta tener en publicidad somos un encarne bueno pues nada hasta la próxima señores hasta la bueno no sé cuándo será el próximo debate de friki ¿vale? pues tiene que ser de madre de madre tío de madre seguramente yo la voy a ver entonces seguramente hagamos algo ¿vale? bueno un placer venga un placer Beto ¿eh? venga bueno una cosa terrible pero bueno ya hablaré ya hablaré espérate si quieres participar en el de madre estás invitado tengo que ganar valor pero sí esperamos bueno venga muchas gracias a todos y hasta la próxima adiós cuídense nos vemos adiós adiós